Te presentamos Momo, un espacio de canal AV que da la palabra, audiovídeos sobre la realidad. En esta primera temporada, en 25 capítulos de aproximadamente 25-30 minutos, analizaremos las causas de la injusticia y la infelicidad personal y colectiva de forma amena. Llegaremos a conclusiones naturales, prácticas y probadas sobre cómo cambiar esa idea y forma de pensar que no corresponden con la realidad, algo que está en nuestras manos. Momo es la puerta del paraíso si imitamos sus actitudes auténticas, conscientes y coherentes, viviendo y sintiendo en el ahora. Coordinado por Jesús Hidalgo, fundador de que da la palabra, escritor, periodista y activista pacífico por la justicia y los derechos de las personas, los animales y la naturaleza. Una persona frontal, nada hipócrita, sin pelos en la lengua, maestro de magos para quienes sois como niños aprendiendo a ser magos de la realidad. Mantente atento, en unos días Momo estará contigo.